Está la compañera Claudia Sarapio y el compañero Alfredo Echeverría, que también aquí nos están acompañando. También nos acompaña Primo Bobadilla, representante de la Concesión de San Simonito y presidente del Comisario Gidal de San Simonito. También está Alfredo Guadalupe Mondragón González y Omar Gutiérrez Ramírez, representantes de la Unidad de Riegos San Miguel Tecomatlán AC. También tenemos presentes Arturo Herrera Velasco, presidente de la Unión de Ejidos Epigmenio de la Piedra, municipio de Tenancingo y representante de la Concesión de Agua de Cruz Vidriada. También tenemos a la representación del ejido de Tepoxtepec, Hacienda Vieja de Tenería, del ejido de Tecomatlán, del ejido Cruz Vidriada, del ejido San Nicolás, del ejido Ispucheapán y representante de la Normal Rural Lázaro Cárdenas de Tenería. También aquí están con nosotros acompañándonos. Hoy venimos a comentar un tema de suma importancia, que es el tema del agua, el derecho humano al agua, que ya está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución y que se requiere por mandato de la propia Constitución, del transitorio, donde se obligaba a que en 180 días se contara con la ley secundaria de la Ley General del Agua, porque es una ley general, porque afecta o trata el tema de las atribuciones, de los derechos y de las obligaciones del gobierno federal, como también del gobierno del estado y del gobierno municipal. Por eso, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución, que establece las atribuciones del Congreso de la Unión, se plantea que es una ley general de agua la que se tiene que aprobar aquí en el Senado de la República. Queremos también comentarles que esta ley general de aguas se ha estado trabajando con ejidos, con comunidades, con colonos, con profesionistas, con jóvenes, con mujeres, con habitantes de la tercera edad en todo el país, que se logró que presentáramos una iniciativa ciudadana de Agua para Todos, Agua para la Vida, y que la iniciativa ya está presentada y que exhortamos al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, para que ya procedamos a hacer realidad a través de la ley secundaria este derecho al agua. Hoy aquí, con estos compañeros que nos acompañan, quiero informarles que en el Estado de México, en el Nevado de Toluca, las aguas del Nevado de Toluca, permite que haya aguas superficiales y manantiales, que dan origen hacia Iztapan de la Sal, hacia lo que es el río Cictepec, Cictepec, que es muy importante, pero que ese río Cictepec que nace en una comunidad indígena que fue titulada en 1968 a través del reconocimiento y la titulación de bienes comunales, dotándolo de tierras, más no de agua, más no de agua, ahí en esta comunidad indígena de San Pedro Cictepec están los nacimientos de agua. San Pedro Cictepec, comunidad indígena, fue dotada de tierra, más no de agua, porque el agua desde 1954 ya estaba concesionada, sobre todo al sistema de riego del Valle de Tenancingo, a través del reglamento y distribución de aprovechamiento de las aguas del río de San Pedro Cictepec de fecha 24 de febrero de 1954. Esta agua que sale, que se genera por el deshielo del Nevado de Toluca, genera estos manantiales, que estos manantiales son los que dan origen a este río de San Pedro Cictepec y estas aguas son las que van también hasta Iztapan de la Sal. Hoy tenemos el problema que esta agua se la está quedando. Grupos económicos como el grupo de Atlacomulco, porque son los que han construido en Tenango del Valle cerca de 300 hectáreas de invernadero que impiden que el agua llegue a los que verdaderamente tienen la concesión y el derecho del agua. Decirles que en forma irregular comuneros de San Pedro Cictepec están vendiendo y habitantes de este municipio de Tenango del Valle, están vendiendo, están entregando esta agua a través de prebendas y de recursos económicos, violentando a los legítimos ejidatarios, a los legítimos productores que tienen derechos sobre el agua y que está impidiendo que este agua llegue hasta Iztapan de la Sal, que hoy tiene también un problema de carencia del agua. Hoy queremos plantear que es necesario poner orden y regular este tema del agua y que la entidad que lo debe de hacer es Conagua y que lamentablemente no lo ha hecho. Por eso hacemos un llamado a Conagua para que ayude a ordenar este tema de los derechos del agua que se los están quedando aquellos grupos que tienen gran poder económico porque han hecho del agua una mercancía y no un derecho para los productores rurales y para los habitantes del Estado de México. Por eso hoy le hacemos un llamado a Conagua y al director de Conagua que ayude realmente a avanzar en esta ley para que se haga realidad el derecho humano al agua y para que también ayude antes de que se genere un conflicto social que ya se generó ya hace cerca de tres semanas, un mes, hubo una marcha desde Toluca hasta Conagua de cientos de productores rurales para poner orden, para convocar a Conagua para que pusiera orden sobre este tema del atraco, del robo que se está produciendo del agua por parte de estos grupos de poder económico que han despojado del agua a la gente del Valle de Tenancingo, sobre todo del oriente de Tenancingo, que es la zona productiva del sistema de riego del Valle de Tenancingo. Por eso hoy venimos a apoyar a los productores rurales y a plantear esta exigencia de que ya aprobemos esta ley que aparte ya hay mandato desde mayo del año pasado de la Corte que le hace un exhorto y un llamado para que el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores entre otros, aprueben ya esta ley general de agua para hacer realidad el derecho humano al agua y el agua es indispensable para la producción de los alimentos que se requieren para la patria y para estos productores rurales que hoy prácticamente se han quedado sin agua. Vamos a pedirle al compañero Primo Bobadilla, que es de los afectados, que nos haga un comentario antes de que los senadores que también nos acompañan también participen en esta conferencia de prensa. Pásele, pásele, pásele. Buenos días, compañeros, buenas tardes más bien. Antes que nada queremos agradecerle al doctor senador José Narro Céspedes por las atenciones que nos ha dado, que nos ha facilitado el poder llegar hasta estas instancias. Nosotros somos un grupo de campesinos, de ejidatarios que venimos del municipio de Tenancingo, un grupo que hoy lo hemos denominado ejidos oriente de Tenancingo. Nosotros venimos padeciendo, pues tristemente, una necesidad de agua, una necesidad que cada día se va marcando más, que cada día tenemos más la necesidad del vital líquido. Nuestros ejidos fueron dotados de tierra en 1938 y dotados de agua en una resolución presidencial en 1954, que desde entonces nosotros tenemos el derecho al agua y que hoy nos la están robando, nos la está robando un grupo de empresarios, empresas, para estatales que están haciendo uso indebido del agua. Nosotros tenemos nuestras concesiones legalmente en orden, tenemos tres concesiones, los demás ejidos, somos dos ejidos los afectados, de los cuales nomás tres ejidos pudieron regularizar su concesión y los demás no pudimos regularizarla. Pero hoy nos estamos solidarizando entre el grupo y repartiéndonos el poco líquido que hay. Llevamos una lucha de tres años aproximadamente, pidiéndole, tocándole las puertas a la Comisión Nacional del Agua para que seamos atendidos de nuestras necesidades, en donde le están dando el respaldo a gente que no tiene autorizado agarrar del río Cictepec agua hasta secar el río. Aproximadamente tenemos un robo de 200 mangueras de dos pulgadas de agua que nos están robando y que nos están dejando sin el vital líquido. Quiero mencionar que hemos querido tener una negociación con San Pedro Cictepec y no se ha podido, donde ellos se agarran que nosotros queremos quitarle su agua potable y eso no es cierto. Eso no es cierto porque nosotros estamos nomás exigiendo el derecho que tenemos al agua a través de nuestras concesiones, que son 800 litros por segundo, que son de río, que son aguas superficiales, que son aguas también que ya están contaminadas porque el pueblo de San Pedro Cictepec, el pueblo de Cepayautla, como están en el mapa aledañas a donde nace el agua, pues están haciendo sus descargas de drenaje. Entonces, no es agua potable, es agua de riego que nosotros a través del tiempo se va revolviendo ahí abajo al río y la aprovechamos para cultivar. Nosotros somos productores de granos básicos, de hortalizas, de frutales y en donde nos están robando el agua son siembras invernaderos de flores que son para exportación y que nos están dejando sin agua. ¿Cómo puede ser posible que un grupo de gente nos esté quitando el agua, nos esté dejando a dos ejidos allá abajo, nos esté dejando secos? Esa es la intención por la cual estamos aquí. Queremos que la sociedad se entere de lo que está pasando con el problema del agua, que es un problema grave, pues me imagino que para todo el país, pero principalmente ahorita para nosotros. Estamos en temporada muy crítica de hastiaje, donde nuestros cultivos están a punto de perderse por la falta de agua, por la falta de líquido vital. Entonces, si con agua, si la Comisión Nacional del Agua y las autoridades federales no nos ponen atención, pues yo creo que va a suceder algo de lo que nosotros no queremos, tenemos un conflicto social, porque la gente ya está desesperada. Hay un tema de emergencia en Ejidos Oriente por el tema del agua, donde ya la gente está queriendo hacerse justicia por su propia cuenta. Entonces, los compañeros aquí están, están manifestando su necesidad. Y bueno, posteriormente seguiremos informando de todo esto que está pasando. Quiero darle la palabra a mi compañero también para que pueda, senador, para que pueda expresar alguna situación. Buenos días a todos los medios de comunicación, al diputado senador aquí José Narro, por la oportunidad de brindarnos a venir aquí a este poder legislativo a decirles, a levantar la denuncia, que hemos estado siendo afectados directamente por la falta de agua y también haciendo un poquito de historia por el decreto de extinción que dio Felipe Calderón al quitarnos la oportunidad de que pudiera generar las plantas, se quedan en desuso, ya no hay ese fluido. Y pues ahorita los que estamos padeciendo son los campesinos, somos nosotros los productores los que estamos padeciendo, porque nos teníamos que dedicarnos a algo. Y ese algo era dedicarnos a lo que siempre nos hemos dedicado, al trabajo del campo. Es por eso que venimos a hacer esta denuncia. Nosotros no queremos crear un conflicto directamente con el poblado de San Pedro de Cictepec, porque sabemos perfectamente que son también nuestros compatriotas, pero sí denunciamos a esos grupos que están metidos, a la opacidad que tiene el gobernador del Estado de México, que de alguna manera ha estado en complicidad con estos grupos. El pueblo ya se da cuenta, el pueblo ya está bien despierto, sabemos perfectamente el conflicto de intereses que tienen estos grupos y nosotros no se lo vamos a permitir. Hoy nuevamente, como Emiliano Zapata, cuando no le hicieron caso de repartir sus tierras, se levantó nuevamente en armas, hoy nosotros nuestra mejor arma es venir y levantar esta denuncia a este Poder Legislativo que tiene las facultades para poder ejercer la autoridad suficiente. Y si no es suficiente, tendremos que irnos directamente con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, que también de alguna manera está ahí amañada. Y si no nos vamos a ir directamente con el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, que sabemos perfectamente que vamos a tener el apoyo, porque un presidente patriota, un presidente nacionalista no lo hemos tenido durante estos últimos años. Tuve la oportunidad de saludar hace rato a Mario Marín, en el que le hice el recordatorio, lo mal que se han portado y la traición que le han hecho al pueblo de México. No se lo vamos a permitir y estamos aquí para hacer esta denuncia. Por su atención, muchas gracias. Vamos a pedirle al senador Gilberto Herrera, que es miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que es la comisión que está viendo esto del dictamen de la nueva Ley General de Agua, que nos haga un comentario. Adelante, Gilberto. Gracias. Muchas gracias. Cuenten con nosotros. Estamos con ustedes, sabemos de esa necesidad y esa injusticia, y en la ley lo tenemos planteado. Lo que estamos buscando en la ley precisamente es poner orden en ese sentido, que no sea el dinero lo que impere, sino sea el derecho a la alimentación de los mexicanos. Entonces, mientras ustedes usen esa agua para alimentar con toda necesidad al pueblo de México, contarán con nosotros sentido. Y no se preocupen, pronto ya va a haber un cambio en su estado y va a haber un gobierno que yo puedo garantizar, estará de acuerdo con ustedes y se acabará con ese tema donde el dinero no sea el que impere, sino sea el derecho de la gente. Y ustedes tienen ese derecho y tendrán nuestro apoyo de forma total, y lo tienen ahorita y lo tendrán siempre. No están solos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si no, queremos agradecerles a todas y a todos su presencia. Vamos a entregarles un boletín de prensa donde se da la información permonorizada de todo lo que aquí se ha estado planteando, con mayores argumentos y con más antecedentes y con un poco más de información. Agradecerles su presencia y muchas gracias. Y gracias a los compañeros que hoy aquí están presentes también para hacer esta denuncia, para exigir que ya se apruebe la Ley General de Agua y que con agua no se preste a las complicidades del despojo y del atraco del agua, de este importante y vital líquido que beneficia a los productores y a los pueblos. Sierra Bajo hasta Iztapan de la Sal desde el Nevado de Toluca. Muchas gracias a todas y a todos presentes. ¡Viva el zapato! ¡Viva! ¡Viva Villa! ¡Viva!